Bueno, pues estoy aquí en Zumpango comprando cohetes, así que pues, vas a ver qué compramos. ¿Este en cuenta dijo que está? Sí, tengo. ¿Ese es de luz? ¿Ese es de luz? ¿Ese es de chiflador? Trae chiflador. Ahora si yo lo prendo, solo con el chiflador, ya me llamo. Ve a ver estos. Ve. Porque si no, yo vale una bomba, una de esas grandes. ¿Ese es de luz? ¿En qué? 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 Yo voy a roberto. ¿En qué? ¿Aquí me has roto? En qué? En qué? ¿En qué? No. Este no, este no, este no. A ver si me agarré. No. ¿Ahora cuántas traen? No, tres. Tres. Todas, todas. Todas hay tres disparos. Toda la función es la misma. ¿Son tres disparos? Usted desarma su tubo, no más van anyone a una pieza. ¿En qué? ¿Esta vale doscientos? Sí. Esta de que son tres pulgadas que está en la combinación de una de tres pulgadas y una de una de tres pulgadas. O sea, ¿me puedes mostrar la de noventa y cinco? Sí. Por favor. El satélite, ¿en cuenta esta? Pero ese sí lo tiene que sostener con una varilla. Ajá. Vamos a ver, porque le aguanta el peso. Entonces, los sostienen, empiezan a girar, a girar, se desprende, y ya que está arriba, cruena y echamos esos de color. Este es el tiempo. Empieza girando con el de color en el piso, se eleva, y ya que está arriba, eleva. ¿Vuelve a elevar? Este es más. Este es polvo blanco. Ajá. Este que vale treinta y cinco, pero el polvo era blanco. Este igual es que este blanco, además que es un polvo negro. Ajá. Este vale cuarenta y cinco, el patito. Y es rojo. Sí, sí. O sea, la diferencia pues es su trueno. Sí, sí. Este es el patito. Este vale treinta y cinco, cuarenta, sesenta, y ochenta el torero. Lo tengo en barra. Este es la urba. Este está medio de colación. Sí, sí, sí. Esta vale setenta pesos. Cien piesos, pero esa, digamos que está igual, se garantiza sola. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, veis los peces que me han dado. Este... Igual recomiendo a los peces más. Peces está buen. Está mucho, pero... Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.